¡Suscríbete al canal! Últimamente que esta religión llamada Yoruba está, ¿cómo decirlo? De moda. Sé que quizás suene como ofensa, algo que no es mi intención, pero lo he notado. Aclaro, este video no es para ofender a la religión, es para saber y tener un conocimiento de esta misma, así que no dudes en comentar muchas cosas de este tema y cultivarme más. Yo hablaré conforme lo que leo en internet e incluso videos que hay. Una vez dicho todo esto, ¡vamos con el video! Desde Marquitos Toys, un personaje que sin duda alguna me inspira mucho, ya que hace cosas bastante buenas sin recibir nada a cambio, y he notado que es parte de esta religión. Lo noto por los collares, pulseras, al igual que los demás compañeros de los toys. Pero, ¿quién realmente es su padrino de la religión? Es, valga la rebundancia, padrinito Toys, que ojo, en una entrevista nombra personajes a los cuales es padrino, además de claramente Marquitos Toys. También comentó en qué consistía la religión. Y aparte veo que te rodeas de muchos cantantes, ¿no? Sí, sí, muchos cantantes, Aldo Trujillo, Fidel de Marca Registrada, pues también muy amigo mío. ¿A qué se debe, güey? Siempre te he querido preguntar eso, ¿este vato por qué está con todos los cantantes, güey? Pues más que nada por la religión, soy su padrino en la religión. ¿Qué religión estamos hablando? Religión yoruba, o sea, anterioridad como la conocen urbanamente, pero se llama religión yoruba. Pero los esclavos los trajeron de África, no los dejaban practicar su religión en Cuba, pues, y ellos sincretizaban para rezarle al leguá, por ejemplo, que es el de la gorra, ese santo, le rezaban al santo niño de Atocha. Entonces, por eso se hizo una sincretización. Y también supe por decir, güey, que tú traes una pulsera y se te rompe, de volada tienes que... Sí, mon, pero yo traigo estas tres siempre, esta Tochosi, que es mi ángel de la guarda, el Dorula, que el Dorula, yo soy sacerdote de Dorula, y este, pues el que tiene mano Dorula, la ceremonia de Agufacano y Cofafunca, es para la mujer, pues, es un pacto que hace uno con la muerte, como quien dice, con Icu, para que no te lleve antes de tiempo. Por eso es que siempre la debe traer el religioso, al que tiene la ceremonia de mano Dorula. Entonces, el santero da collares, da pulseras, da entrega a los santos, corona santos. Sin tú tener eso antes, tú no puedes pasar Ifá, tú no puedes hacer mano Dorula, ¿me entiendes? Entonces, es una religión que se... ¿cómo se llama? Se une. Se complementa. Se complementa, exactamente. ¿Y ahí algo? Sí, en todo el mundo, en todo el mundo se practica. Esta religión es muy antigua, tiene más de dos mil años antes de Cristo y todo. ¿Quiénes son tus ahijados de aquí, de Culiacán? Tengo varios. Por ética como tal, no digo, pues, por ética, pues, de que no sé si quieren ellos que digan, pero, pues, sí tengo varios y, pues, mire, aquí está el logocito. El que me viene en la pulsera de Leguá, que es esta de Leguá, con este logo, es mi ahijado. ¿Sí lo miren ahí? Ay, no sé si, mire. ¿Ese logo es tuyo? Sí. ¿Quién traiga eso? Es mi ahijado. Ok. Eso y... Pues, sí, también muchos artistas, pues, no le puedo decir que no, pues, ha ayudado a varios artistas. Fidel creo que vino, ¿no? Fidel. Ajá, pues, también ha ayudado a todos los toys también, pues, ahí, pues, ahijado, pues. Sí, sí, sí. También, este... Luis Arrecon Rica también le estoy ayudando un tiempo. Y es camarada mío, yo le hablo y, pues, ahí está la orden y yo también te doy la orden con él. Qué chingón, güey. Él es tu ahijado, entonces, y él te habla un día, eh, parenito. Sí, sí, pues, es ahijado y él es amigo, pues, aparte, pues. Sí, pues, aparte que se hacen tus ahijados, se hacen muy buenos amigos. Sí, sí, sí. ¿En la rola...? Caminando Trujillo, pues, con el chamán. Sí, mire. Él también es ahijado mío. Pero yo ahí con Marquitos y Marquitos yo sigo estando ahí a la orden con él. Hola. Una vez visto esto, vamos con toda la información. Influencia africana y yoruba en Latinoamérica. Según algunas estimaciones, más de 20 millones de africanos fueron capturados y vendidos durante la esclavitud. Los esclavos sufrían mucho y alrededor de 10 millones de esclavos africanos murieron en cautiverio durante el transporte de África a América. A pesar de estos hechos terribles, los integrantes de etnias africanas lograron conservar sus raíces, su cultura, su lengua, su religión y dioses. Un pueblo cuya influencia en América Latina, especialmente en Cuba, supera la influencia de otros pueblos africanos como era el de Yoruba. En Cuba, de nuestros días, la influencia de Yoruba y África en general se ve más o menos en toda la cultura cubana, en la danza, en la música, en los instrumentos musicales, en el español hablado por los cubanos y en la literatura, en la comida y en la existencia de las plantas de origen africano, en la religión y en las ideas de los cubanos sobre la vida y la muerte. Todo está mezclado, lo español, lo africano, lo cubano. ¿Pero quiénes son los Yorubas? ¿De dónde vienen? ¿Por qué su cultura? ¡Todo eso y más! El pueblo Yoruba Los Yorubas vinieron de un reino que estaba ubicado en África Occidental, en lo que hoy es Nigeria. Los Yorubas se extendieron o establecieron en este territorio entre los siglos VIII y XI. Según muchos investigadores, el fundador del pueblo Yoruba era Oduduwa. Oduduwa era de origen árabe y se considera como el creador del gobierno moderno y de las instituciones y organizaciones que hicieron famoso al pueblo de Yoruba. La religión Los Yorubas consideraban religión como un vehículo mediante que el cielo y la tierra podían relacionarse. Según ellos, cada acción terrenal debía ser previamente aceptada por el cielo, como muchas otras culturas. También los Yorubas reconocían un ser supremo, un creador, que se llamaba Olodumare. También existían dioses intermedios que eran llamados orichas. Eran de rasgos humanos y los esclavos les identificaban con los santos católicos. La santería cubana De mi parte donde yo vivo, esta religión se nota bastante en lo que viene siendo el regional mexicano, como son los corridos, etc. Cantantes como Aldo Trujillo, marca registrada y sin fin de cantantes. Aquí un poco de pruebas de esto mismo. ¡Suscríbete al canal! El pueblo Yoruba sigue existiendo y hoy en día hay más de 20 millones de Yorubas en el mundo. Algunos reinos y reyes Yorubas siguen existiendo, pero su poder e influencia política es muy mínima. Pero bueno, espero les haya gustado bastante el video. Compartan, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Algo más por agregar, claramente en ningún momento es mi intención ofender a esta religión. Todo lo contrario es cultivarme más sobre esta misma. Y si en algo no estuve bien, háganme saber en la caja de comentarios. Claro, con respeto. Ahora sí sería todo de mi parte y hasta la próxima.